Desde el Colegio Rubinó presentamos una exposición de microemprendimientos. Bueno, en este momento estamos por iniciar la decimotercer muestra de microemprendimiento del Instituto Rubinó, que se hace en forma ininterrumpida desde el 2011. ¿Cómo surge la idea? La idea surge a través de la Cátedra de Economía, en el cual los alumnos exponen su trabajo, que lo elaboraron a lo largo del año. Es una muestra de un producto que ellos comercializarán. ¿Cómo van eligiendo los temas o el producto? El producto lo eligen a través de distintos procedimientos que ellos van evaluando, por ejemplo, de la idea de negocio, de la oportunidad de lo que es un negocio, y después lo muestran acá como un producto acabado de ese trabajo. ¿Todo el colegio secundario participa de esta muestra? Solamente sexto año expone, pero participa en la muestra todos los alumnos de primero a sexto año. Profesor, usted seguramente los habrá guiado durante todo el año, y hoy ve el resultado del trabajo. Así es. Es un proceso de trabajo que se lleva a cabo todo el año. Se da específicamente en sexto año la materia Proyecto de Gestión de Microemprendimientos. Además de eso, reforzamos con algunos talleres que hemos hecho en día sábado y que nuestros chicos han venido a compartir con nosotros, con capacitadores externos. La Dirección General de Renta, Emprender en la Región, desde la Dirección de Ciencia y Tecnología, y también emprendedores locales con éxitos, digamos, ya en el campo del emprendedurismo, que han venido a transmitirnos sus conocimientos y que hoy los chicos de alguna manera capitalizan exhibiendo su producto a la comunidad. ¿Productos que ellos están mostrando hoy? Me gustaría que detalle algunos. Bien, en realidad tenemos, digamos, distintos productos y servicios. Los emprendedores nuestros lo que hacen es tratar de innovar sobre algunos productos que ya existen. Tratamos de trabajar fuerte en la parte de la innovación, en la presentación de los productos. Siempre se puede innovar y ese es un poco el mensaje de los emprendedores nuestros. Y darle herramientas para cuando termine este colegio secundario, para que enfrenten la vida, seguramente. Exactamente. Hoy hablaba con los alumnos más temprano y les decía la importancia del plan de negocio. Sea el negocio que ellos quieran emprender el día de mañana, siempre van a tener que hacer un plan de negocio. Entonces, la idea es dejarle ese conocimiento, ese capital de conocimiento para que ellos puedan en algún momento llevar al papel esas ideas que tengan. Le pido una reflexión final a manera de cierre. Sí, sobre todo felicitar el trabajo de los alumnos, de los profesores que durante todo el año estuvieron en este proyecto con mucha dedicación, mucho empeño. Y a las familias también que, como van a ver ahora, acompañan en este proyecto educativo de esta institución. Así que solo me resta felicitar. Este día al final llegó, que era tan esperado durante todo el año. Así que mis felicitaciones a todos los que fueron parte del proyecto. Muchas gracias.